... Muy contenta, emocionada y agradecida que exista un festival con una competencia y un premio tan importante para los largometrajes, como incentivo, y más que el incentivo económico, creo que haya un lugar físico donde proyectar películas con un cine en tan increíbles condiciones, con un proyectorista que está predispuesto para todo, y en un festival tan cálido y amable, la verdad que es algo para festejar y un deseo enorme de que siga sucediendo, que no dudo que va a ser así. Y bueno, no sé, ambos directores están de viaje, uno en Dubái y el otro presentando la película en otro festival, así que bueno, estoy yo acá en representación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!